Una incubadora portátil fue donada por el Club Rotario Mazatlán al Cuerpo Voluntario de Bomberos Veteranos Mazatlán. Con apoyo de los Clubes Rotarios de Canadá, se pudo realizar esta donación, cuya finalidad es atender el llamado de emergencia de la ciudadanía y de esta forma proporcionar cuidados intensivos a los bebés prematuros o a todo el bebé que así lo requiera. Es la primera en su tipo que entregamos aquí en Mazatlán. Esta incubadora viene desde Canadá, muy importante y determinante entre la vida y la muerte de un neonato. Nuestro propósito y nuestro objetivo de servir a la comunidad y en este caso servir a la comunidad a través de bomberos veteranos. José de Jesús Sánchez Reynoso, presidente del Club Rotario Mazatlán, resaltó que Bomberos Veteranos será el único organismo de auxilio en la ciudad que cuente con una incubadora de este tipo y que brinde el servicio de manera gratuita a la comunidad. Agregó que en el mes de octubre se capacitará a los bomberos y paramédicos de este cuerpo de auxilio, con el objetivo de que la incubadora portátil sea utilizada de manera eficaz. Dijo que quienes los capacitarán será personal especializado quienes a su vez ya capacitan a bomberos de países como Canadá. Ellos están capacitados para usarlo. Piden un servicio a alguien, alguna familia que tiene un recién nacido con problemas que requiere de una incubadora, se arranca la ambulancia a una llamada, en respuesta a una llamada, acuden a dar el servicio ya de una manera más profesional y de una manera más equipada. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.